Soledad Necesitar de nadie, ay mi soledad Soledad, es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad Vive como otro rango alviera En la aldea donde naciera La vaca se llora y ría, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera, es natural Como el agua que lleva Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera, es natural Como el agua que lleva Corriendo alegre desde el manantial Soledad No sabiendo ni a dónde va Que feliz vive mi soledad Soledad Es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol que asoma Por entre matorrales, ay mi soledad Soledad Es criatura primorosa Amorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad En la aldea donde naciera Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaca se llora y ría, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera, es natural Como el agua que lleva Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Que feliz vive mi soledad No sabiendo ni a dónde Corriendo alegre desde el mar Côngarec.com No sabiendo ni a dónde Corriendo alegre desde el mar El amor de Dios Ese mi esposa Corriendo alegre desde el mar